Música Que más que un rastro de nubes bajaba el sol de la tarde Como buscando probantes con el ser de la sombra El paso en la verde alfombra que me inspiran madriga ¡Vale! ¡Wow! Música Carita de enamorada te conté por la tinchera Me dio el humo de los jueces bailando la chacarera Confundo el son de mis pagos al terminar la cuadrera ¡Y se arruinó el mal! ¡Saltar con el fin! ¡Vale! La luna es un gran roca, luna con tus alas Sol bailando el sol de la boca con la luna ¡Vale! 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 La trenda para cantar son anís jes andu tema ¡A la pada crema sacananzu asi tenco! ¿Cuándo te tiene su panor que no le vuelves en el amor Santiago es un ratón de la amalancha colera Vale, cantando, que mi lento pasé Cuando nos quiera, ven y a Benizo La vida, que está en mujeres con velas Fue un regador, que llame a maras de ser No, 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 no ¡A este me encuentro mi penar, andándole con el palo! Más no corre pa' llegar a ningún lado Estábamos de nacido que buscábamos Que se cura, saltando Es solo la amistad que no se compra ni del todo Solo se da cuando el despecho se siente Ya no se hace alzar cuando te sirva y nada nunca Así es como se da en la mitad tipo y salvo Sus manos son para cachivarte cerrado Y la propia vida se resumirá La vida me ha pesado y tengo que devolverla Cuando ella no deja de padre en pena Que a ti no se utiliza, hago de mi pelo Memorial de los patios, gloria en la vida para el cantor De alfredar paraíso donde maduran tocan amor Se celebran las dichas y la tristeza del corazón Cuando bajan estrellas a la garganta del probador La luna grande en los brazos de un árbol que está en silencio No apuntan las melodías que el universo supo guardar Con la venta se arregla con un profeta financiar Un limón de vidal a muchas caderas para atrasar Con cintos a la vecino que son pocas y los días Que la danza a la vina como se lucha de tradición Soñador, señoras, abuelan la banda, Julio Jerez En los angos morenos bailo, tu xequeo de nacer Los panzares de vangelo, el vuelo desconocido La vida me hace en el alma, jamás eterna de él Más palma, más palma, más palma, más palma y chacarera Con las manos aplazando el barro sentada en el suelo Un baltaquito llena Su baltazo pinta como un cigarro Tocando bajito un plimplito en su pena Así pasan semanas enteras al lado de la sequía Igual que el hornero Amojando con cruz a la tierra Que es manchoneta contra algunos migueros El secreto que tienen los sitios es el cebo Lleva la baba de hormigas Así sale la solta más fuerte Y la que dura en ánimo toda la vida A Malaya volvieron los tiempos Que el índio manda con su suelo vivía Ya no hay más cenizas en los dedos Con el saconcito y lo bendecía Y mandale palma, venizo ¡Mandale palmas! Nada, amigo mío, tenete conmigo y recordar Quiero mis flores a fecha adentro A mi hija, puño, de a mi hija Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción ¡Vamos, erizo! ¡El reto recuerdo! ¡El reto recuerdo! ¡El reto recuerdo!